Oh, 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 llorando por tu amor, oigo tu voz en la noche azul, quiero gritar, oh, oh, porque no estás tú, llorando estoy. Oh, 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 qué triste me encuentro, y en mi pensamiento solo vives tú. Yo anteriormente había compuesto ya Regresa a mí, pero lo había hecho en plan como de juego, como de, sí, no pensando en grabar ni nada, ya estaba en el sujez. Pero cuando se presentó la posibilidad de grabar, entonces de mí se me vino a la mente a hacer una canción que nadie hubiera grabado para que cuando yo estuviera viejita, Entonces le dijera, le mostrara a mis nietos, mire que su abuelita cuando era joven canta, para mostrarle a mis nietos o tener un recuerdo cuando esté vieja de que alguna vez grabe un disco. Y lo hice pensando que era la única canción que yo iba a grabar, que sería la segunda canción que yo había hecho y lo grabé y no lo hice, en ese momento no estaba ni triste ni nada. No sé, es que la tristeza es como una cosa de adentro, es como un temperamento, ¿cierto? Entonces, dije yo, de pronto la gente que está peleando con el novio o con la novia o con la esposa, en fin, esta canción le puede llegar. Y la hice pensándonos, pero ya te digo, fue una cosa momentánea, salió, pegó y yo. Llorando vivo yo, llorando por tu amor, oigo tu voz, llegué en la noche azul, quiero gritar, ¿por qué no estás tú? Llorando vivo yo, llorando vivo yo. Audiovisuales está presentando Maestro. En una época en que los jóvenes soñaron que el mar estaba debajo de los adoquines del asfalto urbano. En una época en que los jóvenes colocaron flores en los fusiles de los soldados Y en una época en que hombres y mujeres jóvenes creyeron en una utopía como un mar de flores Vicky, en medio de todo esto, cantó No al desamor, tampoco al desencanto, ni mucho menos a la tristeza Sino a algo que es lo más doloroso para un ser humano El vacío que produce la ausencia A ver, yo soy alegremente triste Como dice una canción mía No sé, yo creo que vivo en el mejor país del mundo Que tengo una familia maravillosa, amigos maravillosos Que tengo paisajes, animalitos, árboles O sea, hay muchas razones para ser feliz Lo que pasa es que siempre el ser humano es Sí, puede ser contradictorio Y espera más, y espera más, y espera más Pero yo creo que sí, pecando de inmodesto Yo creo que he sido feliz Al menos porque puedo hacer lo que me da la gana Que eso ya es algo Eso para mí es fundamental Esa niña que llora en el parque Esa niña que envidia a una estrella Esa niña que escribe un poema Esa niña que se quedó sola Esa niña que ahora no sueña Esa niña que siempre te espera Volverás a mi mañana Escucharé tus canciones Te esperaré en la montaña Te hallarás entre las flores Volverás a mi mañana La quiero mucho Ella tiene una forma de ser típica de una estrella Típica de una estrella Es temperamental Es explosiva Es romántica Es tierna Es sensible Y por sobre todo Muy talentosa O sea que Ella tiene todo ese cóctel Que conforma la personalidad De una verdadera estrella Es algo muy hermoso ver cuando Se sube a un escenario Y la gente La ovaciona La quiere Le pide que repita sus canciones Que Porque la gente vive Esa situación Vive la canción Vive la melodía Además que ella transmite Una sencillez Que diría yo Es muy inusual En los artistas de hoy en día Porque no se cree La estrella que está en la cima Ni tampoco La persona que quiere O que busca Y que el público la reciba Sencillamente el público La quiere Como es Y porque Ella es así Vicky Quien realmente se llama Esperanza Acevedosa Nació en Palmira Hace 48 años No le importa Confesar su edad Como tampoco le da importancia A su gran fama A su popularidad Aunque su obra Ha trascendido fronteras Para ella Esto es natural Su trabajo Es un oficio Como cualquier otro Pues a mi se me olvida Que yo canto Y que hago canciones De pronto cuando Oigo un tema mío Digo ya esa canción Es como bonita Yo no me compongo Ni tan mal Pero pues o sea Que yo ya en función De eso O que yo vaya en el carro O por la calle Pensando yo soy Vicky La carta No No para mí es una función Como Como quien hace zapatos Como quien hace trajes O sea es una misión Sí Diferente Diferente Pero es Pero es mi vida Es mi manera de vivir Entonces Como es mi manera de vivir Entonces yo la veo Tan normal para mí Así que no me obnubila La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar En que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste En el fondo de mí Mi amor gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas Pues mi loca esperanza Susurrabas Que no ibas a partir Que te quedabas Y nunca comprendí Muy dicharacera Muy graciosa Muy cariñosa Muy tierna Y muy espontánea Terrible Éramos espantosas todas Pero Ella especialmente Hacía muchísimas diábluras Y Nos castigaban mucho Y a ella la castigaban bastante Dejaban un espacio En el centro Y nos ponían Cual florero Y llamaban listo Fulana de tal Entonces La señorita Acevedo Por favor pase a la mitad Eso era terrible La salida a la mitad El patio era espantoso Y entonces Le dije yo Vaya pues mamita Que si gane el año Le regalo un acordeón Y así fue el día Que fue la clausura Me fui a las 4 de la mañana Hacia Cali Y cuando ella Estaba preciso Recibiendo el diploma Como la mejor alumna Del colegio Entonces Llegué yo con el premio Ella no sabía Esa fue la sorpresa Y empezó Lo primero que Llegó ella Y Tocando Bajo los puentes De París Y yo dije Pues En realidad Me asusté Y luego Que ya Le regalé ese acordeón Y empezó a componer Y a componer Y a componer Y a componer Cuando yo estaba pequeña Yo soñaba Con llegar a los 80 años Y caminar con mi esposo De la mano por la calle A mi me parece El espectáculo más Bello del mundo Ver una pareja De ancianos Tomados de la mano Caminando por la calle Por un parque Entonces era mi sueño Claro que como sueño Pues Desperté Y se acabó el sueño Te vas Amigo ¿Dónde vas? Caminante Por el mundo Tú andarás Tu destino Amigo Es un camino No lo busques El destino Te lo da Si es oscuro Si está opaco Aquel camino Si está lejos De ofrecer felicidad Piensa en mí Yo te recuerdo Y te acompaño En mi mente Caminante Tú estarás Después de amarte Tanto aquí Conmigo Te vas Caminante A caminar Muevanse todo Muevanse todo A bailar A bailar Cuando de repente A muy poco tiempo De haber salido Del colegio Empezamos a verla En televisión Cuando salió El Club del Clan Y pues Todos emocionadísimos La directora Ya la llamó Para felicitarla A los profesores Y todos Sigamos pendientes De la actividad De ella Íbamos Inclusive Al Club del Clan A los programas Que hacía Tenía como 15 años Ella Y yo la oí cantar Y me pareció linda La voz Y tocaba el acordeón Hermoso Y había oído Por una emisora Que se presentaran Gente que quisiera Cantar Que para el Club del Clan Y le insinué Y le dije Como tres veces Hasta que así Se resolvió Pasó el tiempo Pasaron dos meses Y como a los seis meses Le dije Mamá Vayamos al programa ese Y fuimos Entonces Guillermo Sallé Me dijo Ahora la llamo Yo me senté Coimán Y me dijo Me vas a cantar Y yo Sí mamá Después el señor salió Y dijo Y ahora con usted La sensacional La fabulosa Vicky Todo el mundo aplaudía Y me dice Mamá ¿Quién es esa tal Vicky? Yo no tengo ni idea Pero debe ser famosísima Porque mira como le aplauden El señor me miraba Y me decía Vicky, Vicky Y yo le decía No, yo no, yo no Entonces me decía Vicky Y le dije Este viejo Se equivocó El nombre Entonces subí Y le dije El señor Mire yo me llamo Esperanza Y me dijo Desde hoy se llama usted Vicky Ya todo va a cambiar Te tengo que olvidar Todo debe volver A lo que era Ya todo va a cambiar Te tengo que olvidar Todo debe volver A lo que era Organizamos entonces En Ibagué En el Teatro Tolima Un evento Con las ya estrellas Del Club del Clan Los artistas Que habían sobresalido Entre quienes Recuerdo en este momento A Vicky A Claudia de Colombia A Yair Y pues hice amistad Con todos Especialmente Con Vicky Con quien conversamos Le dije yo pues Que estaba muy interesado En conocer la televisión Que me parecía Un mundo fascinante Y además Que yo aspiraba Algún día Llegar a este medio Tan extraordinario Como era la televisión Y que realmente Pues uno por allá En provincia Pues no tenía Ni idea De qué manera Se realizaban Estos programas Y cuando Guillermo Inestrosa Me invitó A su programa Aquí al estudio 5 de Infravisión Pues Vicky Me recibió en la puerta Me dio una vuelta Por los estudios Me hizo un tour Me mostró De qué manera Funcionaba la televisión Cómo era Que se realizaba El programa Y después Me sentó En una de las mesas De invitados Porque el programa Se realizaba Más o menos Como en una especie De cafetería Donde ellos actuaban Y varias personas Varios extras Pues estaban sentados En las mesas Apreciando la actuación De los artistas Yo hice parte En esa época De uno de los extras Ese prácticamente Fue Mi primer contacto Ya con los estudios Con los técnicos Con las cámaras De la televisión Recuerdo con mucho cariño Ese detalle de él Las flores De mayo Saldrán Y tú Vendrás a mí En junio Aún allí estarán Y tú Estarás aquí Vendrá después Un corto tiempo Para amar Aunque yo sé Que pronto Tú te marcharás Y mientras Te tengo Aquí Conmigo Voy a vivir Te irás En primavera Empezaré A sufrir Y vendrá A mí El otoño Y luego El frío Invierno Y de nuevo El verano Más nada Será Entonces yo puse A pensar Yo soy una persona Inteligente Yo puedo hacer Otras cosas Y no tengo que estar Supeditada a un medio Tan cruel Entonces decidí cortar Con todo Y en el año 67 me retiré Y definitivamente dije No más canto No más composiciones No más nada De eso Yo me alejo Totalmente de eso Pero la insistencia Alfonso Lizarazo Me hizo regresar Y ahí sí Me dio pánico Porque ya había Hecho un nombre Pequeñito Pero lo había hecho Ya llorando estoy Se había grabado En Argentina En Venezuela Ya empezaba Mi nombre a funcionar Por América del Sur Entonces ya había Hecho un nombrecito Y no quería Con mi regreso Dañarlo De pronto Entonces ya me empezó La responsabilidad De la mano de ella Llegaron El temor Y Y Y el apreciar Lo que estaba haciendo Entonces ya me di cuenta Que eso era lo mío Porque ella Tenía valores Bueno, obvio Una Una persona que tenía Bastante calidad Entonces Vaya la pena ayudarle Y ella En ese momento Estaba un poquito Decesionada Pero tenía Todavía mucha energía Para seguir adelante Y lo demostró Pues que Al empezar las grabaciones Y al revivir Todo eso que le había hecho Pues Retomó otra vez El éxito Entonces yo le llamé Para grabar En mi serie de discos Y le grabé una canción Se llamaba Dama, Dama Y empezó a pegar Empezó a subir Empezó a subir otra vez Empezó a tomar fuerza Y ya logró Estabilizarse Como una Compositora Destacada Y cantante de moda La gente habla mucho De que ¿Por qué esperanza ¿Por qué esperanza De que esperanza Hace temas Sí, claro? Sí, claro Y tuve un gran amor Un inmenso amor Sí Pero es que se acabó Es que el amor eterno No existe Es que eso es lo que yo no acepto Dijiste no ¿Cuándo pedías que me amaras? No ¿Cuándo pedías que regresaras? Ahora digo no También Pensando en la gente Que A chicas le dicen Muchachos Ay mi amor No me dejes Llora Y el tipo No, no, no Y entonces después Bueno, pelean Y después el chico dice No, esta muchacha Era la que me convenió Entonces bueno A pelear Como dice el doctor Celpa Mamola Ahora digo no Yo Creo que ella Ama tanto a su país Que yo He aprendido con ella A querer más a mi patria La he visto llorar Cuando El país se desangra Ella lucha por su país Vive pensando en que Colombia será mejor Yo sueño mucho Con mi país Con mi familia Con mis amigos Quiero que todo esté bien Es un sueño Que yo creo que no solamente es mío Sino de En este caso De todos los colombianos Audiovisuales está presentando Maestro De México La recibió a través De una de sus obras Más importantes Pobre Gorrión Y Fue prácticamente aclamada Hasta el extremo De que ella le pusieron Un hermoso nombre La llamaban La Edith Piaf Colombiana Me parece Un nombre muy apropiado Por la forma de ser De Vicky Que recuerda mucho Al famoso Gorrión De París Tanto En su forma De componer Como por su sentimiento Y como por sus condiciones Humanas No Yo no podía hacerse por el gobierno Porque yo me fijo mucho Donde voy a meter Yo soy muy 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 prevenida O precavida Y Oportunidades Tenemos todos De meternos al niño Que no debemos Pero yo creo que Depende de la persona Precisamente De no meterse Pasar de largo Y seguir Como yo siempre Compongo pensando En mi gente En mi público Entonces Tomé el ejemplo De cualquier pareja De cualquier persona Que le puede pasar Eso pasa todos los días Cada segundo Pero no tiene nada Que ver conmigo Vicky seguirá pasando De largo Como lo ha hecho siempre Ante los episodios Que la vida Le ha insinuado Y ella ha preferido Dejar atrás Hoy por hoy Está sola Si es que así Se puede calificar A una persona Que no tiene pareja Pero acompañada De sus sueños Y realidades Empieza Los borradores De un libro Pinta Y vive tranquila Sin perder Su natural espontaneidad Sin perder nunca La alegría Como tampoco Su amor por la vida Y su esencia El tema del amor En cualquier canción En cualquier cosa artística Siempre funcionará Y Vicky manejaba bien Estas historias Muy sencillas Con un fondo Tratando en el fondo El amor Y entonces Lo de ella Es un trabajo permanente Yo creo que lo de Vicky No fue únicamente Para esa época Es todavía Para estas épocas Pero lógicamente Eso implica Que dependa Cuando uno es Exclusivamente Como en mi caso Cantante y compositor Dependa de su trabajo Sí, porque es un trabajo Y resulta que Una vez que Que las disqueras En fin Y otras cosas No se llenan de plata Pero sí Gracias al trabajo Uno pues Recopila Cierta cantínero Y uno no O sea La situación Continúa siendo Como la misma Entonces eso Te desanima Hace muchos días Que no la veo Y me han preguntado Y Vicky Porque no ha vuelto A grabar Que no se ve nunca En la televisión Ni ha vuelto A sacar discos Ni nada No sé Qué le pasa Se da que Ha dejado un poquito Para Para componer Hay que estar En un ambiente Muy cálido Muy Muy especial Es lo único Que yo pido ¿No? Mucha soledad Una botella De coñac Un paquete De cigarrillos Un cuaderno Un lápiz O un bolígrafo Como yo no sé música Entonces yo Con rayitas Hago mi música Y lamentablemente En ese momento Esa situación No se da Porque estoy En un apartamento En obra negra Porque hay una cantidad De cosas Entonces como que No encuentro el sitio Y me queda muy difícil Componer una parte Que no sea mi casa Seguramente En esta su etapa Madura Vicky Volverá a componer Porque esta mujer Que un día Estuvo sola Con la lluvia A punto de llorar Y viendo pasar Las estaciones Nunca comprendió Que todas sus canciones Nos enseñaron Un poquito A soñar Sus sueños Fueron nuestros sueños Y muchos Los hicimos realidad Y ese es el equipaje Que hemos de presentar A un pobre gorrión No había pensado En eso Pero yo creo Que es lindo Que la gente Ame con mis canciones Ahí me toca Un poquito a mí Entonces eso quiere decir Que era mucho amor Y eso me complace La tarde gris Tus alas desplomadas En la noche fría Te equivocaste Borrión Te equivocaste El nido Que soñabas No era el tuyo Espérame Ya traigo Mi equipaje Parto contigo A continuar Lo haré el piacho